Una nueva investigación ha llamado la atención acerca de la repentina partida del actor y cantante Javier Ortiz. Y es que actualmente se acaba de dar a conocer el resultado del reporte forense que se le realizó a su cuerpo, el cual ha revelado que Javier no tenía ninguna relación con algún problema médico. En realidad este tipo de investigaciones son bastante largas y muy complicadas. Además, cualquier alteración que pueda tener el cuerpo humano puede cambiar los resultados por completo. Y en este caso, cuando examinaron el cuerpo del cantante Javier Ortiz, se pudo demostrar que él no tenía ninguna enfermedad terminal, lo cual derivaría la teoría de que su partida estuvo relacionada con una condición médica. A través de una pequeña entrevista con el programa de primera mano, la expareja de Javier Ortiz, Carisa de León, confirmó que cuando le entregaron el examen médico que le hicieron al cuerpo de Javier, él había salido completo y totalmente limpio. El análisis de sustancias no arrojó nada. Él había salido perfectamente bien de salud. En todas las investigaciones que se hicieron al respecto, el cuerpo de Javier estaba perfecto. Carisa aseguró que se quedaba muy tranquila al saber que Javier no tenía alguna enfermedad terminal, que no había ninguna situación que propiciara que el cantante tomara su triste decisión. Sin embargo, esto contradice diversos argumentos y algunas evidencias que tenía el propio teléfono de Javier Ortiz, a través de diferentes conversaciones de WhatsApp que se dieron a conocer de diferentes medios de comunicación. Se podía notar cómo Javier y Carisa no tenían una relación muy buena que digamos, especialmente después de haber pasado una separación sumamente conflictiva. Ante esto, Carisa de León únicamente mencionó que su hijo Javi de 8 años se encuentra perfectamente bien de salud y que está llevando una terapia para llevar y tratar de superar la partida de su padre de la mejor forma posible. Y es que a pesar de que tiene una muy corta edad, él está empezando a hacer preguntas muy relacionadas con la partida de su padre. Además de que Carisa confirmó que ambos han estado soñando con el cantante, sueños a los cuales Carisa no le ha podido dar un significado. Por otra parte, la hermana de Javier, llamada Olga Ortiz, dio detalles acerca del estado de ánimo que tenía el cantante días antes de su partida. Ella comentó que Javier había padecido de serios problemas económicos, esto derivado del aislamiento y de la falta de trabajo. Por culpa de esto, él se vio obligado a vender su casa y quedarse en la residencia de la familia, por lo que él contaba con algo de dinero antes de tomar la decisión de irse de este mundo. En una entrevista, Olga precisó que Javier estaba sumamente triste por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy, muy complicada. Por otra parte, también debemos agregar el conflicto que tenía Javier con su compañero ex Garibaldi, Charlie López, el cual Ortiz había acusado de haberle quitado el concepto de crear un grupo que derivará de los orígenes del grupo Garibaldi. Sin embargo, según las declaraciones de Javier, Charlie López, se aprovechó de la idea para registrar otro grupo, con un concepto y nombre muy similar, dejando a Javier fuera del proyecto. Lamentablemente, aunque casi se cumplen dos meses de la partida de Javier Ortiz, sigue siendo una noticia que nos tiene sorprendidos. Esto fue tan repentino y tan triste, que muchos de nosotros en definitiva no lo vamos a poder olvidar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Por qué crees que en realidad Javier Ortiz haya tomado esa decisión? ¿Crees que Carisa deba seguir haciendo entrevistas? ¿Crees que se esté aprovechando de la situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.